Amén. Y vivamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, con flores a María, con flores a María. Y adornado a tu frente con langas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay de flores cuya frescura y losanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que sobran desde tus hijos. Por el más hermoso adorno de una madre, él se ha llegado de sus hijos. Y la más bella corona que puedan depositar a sus pies, es la de sus virtudes. Sí, los líos que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad. Modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Dios, oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para que podamos ser algún día dignos hijos de la alma santa y la mejor de las madres. Amén. Hermanos, les damos la bienvenida a este encuentro de oración en torno a nuestra madre, María. Hoy escucharemos del Evangelio de San Lucas, el relato sobre los pastores, que son los primeros en visitar a Jesús en el portán de Belén. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De mi Evangelio según San Lucas El ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores se decían unos a otros, vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido, acostado en el pesebre. Palabra de Dios. De la palabra a vos, Señor. En tiempos de Jesús, los pastores son empleados de los terratenientes. Ayudan en la cosecha de los campos y pastorean el ganado, principalmente de ovejas. Su vida no es nada fácil. Dedican la mayor parte del tiempo al cuidado de los rebaños, sin importar el clima. A menudo duermen con el ganado, para protegerlo de ladrones o de animales salvajes. Los instrumentos de trabajo y armas de un pastor son el callado, la vara y la onda. Cada noche, reúnen al rebaño en lugares llamados apriscos, que podían ser muros de piedra, construidos por ellos mismos, y también en cercos naturales como cuevas. Usan el callado para contar los animales cada tarde, cuando los llevan al aprisco, y también en la mañana, cuando parten en busca de forraje. Probablemente son niños y adolescentes pobres, y son los primeros en llegar a conocer a Jesús en el estado donde nace. En manos, identificándonos con los pastores, pobres y sencillos, y con humildad, le presentamos al Señor nuestra pregaria. Por los pastores de la iglesia, llamados a preparar el camino al Señor, para que guíen a los fieles con los criterios del reino de Jesús, lo guiemos al Señor. Por los campesinos que crían ganado en nuestro país, para que Dios haga llover en los campos y así sus animales tengan pasto para comer. Lo guiemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, intersea por nosotros. Para que nuestra autoridad solucione el problema de tantos niños y adolescentes que tienen que trabajar para alimentar a su familia. Lo guiemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, intersea por nosotros. Por nosotros, para que nuestra participación en el mes de María, nos haga mejores personas y que dentro de nuestras posibilidades, ayudemos a quienes nos necesitan, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, intersea por nosotros. Dios Padre Misericordioso, que diste a los pastores la primicia de visitar a Jesús recién nacido, concédenos la gracia de ser sencillos, austeros y aumenta nuestra fe. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Contemplamos el tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. Mientras estaba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. Y María dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un mesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos compartido este momento de oración junto a nuestra Madre María, con la intención de acercarnos cada vez más a su Hijo Jesucristo y seguir sus huellas. Los esperamos mañana. Amén. 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 Amén.